¿Cómo estás familia? ¿Qué tal todo? Bueno, 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 la que se ha liado con el tema de Íñigo Errejón. No quiero profundizar en el tema porque están saliendo muchas supuestas chicas que han sido acosadas por él y bueno, supongo que él tendrá que defenderse, pero la cosa no pinta nada bien para el líder de Más Madrid que ha tenido que demitir tras el escándalo de todas estas chicas. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que todo esto está vinculado con Antonio David Flores y es que vais a flipar y lo vamos a ver porque vais a alucinar, ¿no? Pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratuito. Vamos rumbo para los 88.000 suscriptores y te invito a que te suscribas, que le des un buen like, que compartas este vídeo y que me dejes un buen comentario sobre este vídeo que vamos a ver donde sale un poquito la marea azul, Maica Vasco, Íñigo Errejón y Antonio David Flores. Vamos aquí a comentarlo y es lo siguiente, ¿vale? ¡Paki, mi gran amiga Paki! ¡Paki! Mi Paki, la quiero ya, mi Paki, madre mía, el día que se cargó la Paki. En fin, bueno, pues Paki ha recuperado un tuit bastante potente y es que, bueno, aquí Paki dice Elisa Moilá, dice que es víctima de acoso y tal, por su parte, que la creemos. Por eso es tan importante vivir en un estado de derecho para que Gentuza, como tú, tenga la presunción de inocencia que negaste a Antonio David Flores por un puñado de votos, ¿vale? Esto hace referencia a Íñigo Errejón y es que Íñigo Errejón cuando saltó el tema de la docu-serie puso el siguiente tuit, ¿vale? A favor de Rocío Carrasco. Dijo, Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que mucha gente pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Recordemos que Ana Orantes fue aquella mujer, ya de cierta edad, donde denunció públicamente, pues, el maltrato que recibía y fue la pionera en España, ¿no? Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso tan necesario el feminismo. Y pone hashtag yo sí te creo, ¿vale? Este tuit está fijado del 22 del 3 del 2021, cuando Telecinco decide lanzar la docu-serie y cuesta el despido fulminante de Antonio David Flores de Telecinco y Mediaset. Bueno, vemos aquí un niño Errejón, bueno, muy apoyando la causa de las mujeres, del feminismo, del machismo, etcétera, etcétera. Y luego, tres años después, se demuestra, supuestamente, que Íñigo Errejón, con varios casos y más que están por salir, hoy mismo le han cancelado la cuenta de Instagram a Cristina Fallarás, que es la que ha expuesto los casos de Íñigo Errejón, y varios de los partidos, incluidos Pablo Iglesias, han dicho que ya en el gobierno, ¿no? Ya se hablaba o se intuía de estos supuestos abusos de Íñigo Errejón a varias chicas, ¿no? Hasta que al final ha explotado todo e Íñigo Errejón ha tenido que irse por la puerta de atrás, corriendo con un comunicado bastante lamentable y no reconociendo sus errores, ¿no? Aunque vuelvo a decir que la justicia es la que tendrá que hablar, igual esa justicia que Íñigo Errejón le negó en su día a Antonio David Flores y no puso en duda si el testimonio de Rocío Carrasco era real o era mentira o teníamos que esperar que la justicia dijera algo, que siempre la justicia se ponía de parte de Antonio David Flores, ¿no? Bueno, pues ahora él se ve en esa parte de la historia, ahora es una Antonio David Flores, entenderme la palabra, y es vamos a crear a estas chicas, pues ahora te joden, ¿no? Como tú hiciste con Antonio David Flores en su día. Vamos a ver esto, esto es la primera parte del vídeo que quería traer, y ahora lo siguiente que me parece súper interesante, y es que Maica Vasco ha lanzado un tuit, ¿vale? Que vais a flipar, ¿vale? Maica Vasco sube esto en sus redes sociales y pone sobre el escándalo de Íñigo Errejón y en la parte que a mí me toca, que es la prensa rosa, ojo, ¿eh? Solo diré que este señor estuvo detrás del despido de Antonio David Flores con otra Bernal Triviño. Dice que lo sabían todos, pero callaron. Menos mal que juzgan jueces y no esta gente. Ojo con este bombazo que suelta ahora Maica Vasco que dice que la Ana Bernal Triviño y Íñigo Errejón fueron los máximos responsables, digamos así, del despido de Antonio David Flores en televisión. Ojo, ¿eh? Yo si fuera Antonio David Flores mañana arrancaba directo y hablaba de este tema, porque me parece súper serio que Íñigo Errejón fuera uno de los que estuvo detrás a muerte y presionando para que despidieran a Antonio David Flores de la televisión. Y que tres años después se descubra lo que ocultaba Íñigo Errejón me parece una locura y me parece que el karma existe, ¿no? Y vuelvo a decir que tenemos que esperar que la justicia hable, veremos si Íñigo Errejón se defiende o confiesa parte de los hechos, no lo sé, ¿vale? Vamos a esperar que la justicia diga algo, pero que Íñigo Errejón, que ahora está denunciado por varias mujeres, sea, era la cabeza visible de que querían cargarse a Antonio David Flores como fuera de la televisión y que él, junto a Ana Bernal Triviño, consiguieron el despido de Antonio David Flores de la televisión, que no tuviera opción a réplica, que no le dejaran defenderse, simplemente que lo defenestraran. Seguramente ahora mismo Íñigo Errejón estará asustado, pero supongo que con sus abogados estarán hablando y tendrá su derecho a réplica y su derecho a defenderse, algo que se lo negaron en rotundo a Antonio David Flores por gente como tú, Íñigo. O sea, es que me parece una fantasía que Íñigo Errejón fuera el que echara a Antonio David Flores de la televisión, como digo, sin que se pudiera defender, y ahora, tres años después, eres tú el que has hecho algo mucho peor de lo que se le acusa a Antonio David Flores. O sea, una cosa de locos, de verdad. Bueno, este es el tuit de Maica Vasco. Maica Vasco sabemos que siempre tiene muy buenas informaciones y yo la verdad que la creo. Y la verdad que este Íñigo Errejón, con lo que está pasando sobre él y todo lo que le está cayendo encima, que fuera uno de los responsables del despido fulminante de la televisión de Antonio David Flores, me parece una locura. En fin, no sé vosotros qué pensáis, chicos. Dejádmelo en comentarios, me encantaría leeros. Os dejo por aquí algunos vídeos. Aquí tenéis el botón de suscripción. Suscribiros todos, que estamos a nada de llegar, como digo, a los 88.000. Bueno, queda un poquito, pero bueno, vamos a intentarlo. Me he marcado el objetivo de intentar, de intentar llegar a los 90.000 el 31 de diciembre. Es muy difícil, pero bueno, yo creo que si entre todos nos suscribimos, la gente nueva que me conoce, le gusta el contenido y decide darme una oportunidad, pues bienvenidos sois, que es totalmente gratuito. Como digo, dale like, suscríbete, y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99, ¿vale? Menos de un euro al mes y ayudas muchísimo al canal para seguir creciendo. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, familia. ¡Gracias! ¡Gracias!